Es que estoy de pronto recordando a un amor que no consigo olvidar No déjame ir, si estoy llorando, es que vivo recordando en el canal que más No déjame ir, si estoy llorando, es que vivo recordando en el canal que más No déjame ir, si estoy llorando, es que vivo recordando en el canal que más ¡Suscríbete!